El día de hoy te traigo otro platillo de la tradicional comida china de Mexicali, un pollo almendrado. Quédate en el video para enseñarte el paso a paso. Yo soy RD y te doy la bienvenida a tu canal Los Antojos de RD. Muy bien, pues el día de hoy, para variar, andamos de antojados, así como dice nuestro canal, por eso se llama así, antojados, porque lo que se nos antoja de comida, eso tratamos de hacer. Entonces, vamos a preparar hoy un pollito almendrado estilo Mexicali, y a mi manera, por supuesto, es la idea que tengo yo de cómo más o menos se hace en el restaurante de comida china, donde a nosotros nos gusta ir, aquí en Mexicali, pues más o menos así lo hacen. Pues decirte que aquí en Mexicali, pues hay muchos restaurantes de comida china, y es muy famoso por la comida china. Cualquiera que viene a Mexicali tiene que probar la comida china. Ahora, pues aquí tenemos el primer ingrediente, este es pollo deshuesado, en la parte del muslo y la pierna, sin hueso, y se corta en trozos más o menos pequeños, de bocado, digamos. Entonces, este es el primer ingrediente, continuamos con la lista de ingredientes. Tenemos también, aquí en esta parte, tres tiras de apio, cortadas más o menos de un centímetro de ancho. Aquí están, tres tiras de apio, con parte de los vegetales. Tenemos también zanahoria, aquí una zanahoria más o menos de buen tamaño, completa, picada en cuadros también, más o menos en cuadros. Y por acá tenemos media cebolla, también tratando de picarla en cuadros más o menos de bocado, para que podamos darnos un bocado, pues no muy grande, cuando estamos comiendo los vegetales o el pollo. Vamos a necesitar también, dos ajos picados y un poquito de jengibre, para que le dé sabor al platillo. Tenemos también aquí, media cucharadita de pimienta blanca y media cucharadita de sal de mesa, sal fina. Tenemos también, dos tercios de taza de almendra. Tenemos también una cucharada sopera de fécula de maíz o maicena. Y tenemos por aquí también, tres cuartos de taza de agua natural, simple. Muy bien, vamos a, vamos a marinar, bueno, por decir marinar, no, te dije que teníamos aquí media cucharadita de, de pimienta blanca y media cucharadita de sal de mesa, sal fina. Esta se la vamos a agregar aquí al pollo, toda completita, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a revolver, a mezclar, y esto lo vamos a dejar en el refrigerador. Esto lo puedes hacer con media hora antes de empezar el guiso, para que vayan absorbiendo el sabor de la pimienta y la sal. Muy bien, para continuar aquí lo que vamos a hacer es, vamos a poner el pollo a freír, vamos a echar, aquí tengo el sartén ya caliente, vamos a echar un poco de aceite, para, para freír el pollo. Vamos a poner el pollo aquí. Acuérdate que este pollo ya lo tenía, yo previamente le había puesto la media cucharada de sal de mesa y media cucharada de pimienta blanca, para que fuera ahí trabajando el sabor. Y este pollo, pues tenemos que cocerlo bien, pues ya ves que el pollo genera bacterias, como dice, entonces tiene que estar bien cocido. Vamos a darle un buen rato aquí. Muy bien, mira, te acuerdas que al principio te dije que teníamos tres cuartos de taza de agua, es una, lo revolvemos aquí, una cucharada de fécula de maíz, de maicena. Ahora, esto se usa en las comidas chinas, al final del guiso, para que el caldito que genera el guiso, espese y le da otra consistencia. Esto lo vamos a dejar aquí preparado, en lo que estamos guisando ahí el pollo, estamos haciendo esto. Vamos a esperar y vamos a ir a revisar el pollo. Bien, el pollo ya está, este pollo ya está listo, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a quitarlo de aquí del fuego, del alumbre fuego, aunque aquí es eléctrica la cocina, para empezar a cocer los vegetales y ya los unimos todos. Bien, aquí estamos con el wok ya, vamos a empezar a cocinar los vegetales, ya está caliente, vamos a echar un poco de aceite, para empezar a, vamos a empezar con el, aquí tengo el ajo con jengibre que te había dicho, vamos a echar esto primero, para que nos dé un rico olor ahorita, ya cuando nos dé un rico olor, entonces, empezamos con los demás, con los vegetales. Lo que queremos es que huele rico, agarre un sabor rico, vamos a echar los vegetales de una vez, y vamos a revolver, para que se vayan zancochando o cociendo poco, después hacemos la fusión con el pollo, los vegetales y el pollo. No hombre, no sabes como huele aquí ahorita, esta unión de olores, del ajo, la cebolla, el apio, huele riquísimo esto, y entonces pues me imagino que va a quedar riquísimo. Aquí está, mira los vegetales como van, ya vamos muy avanzados, ya casi prácticamente ya están listos. Mira, aquí lo que vamos a hacer, ya vamos a unir el pollo, aquí a los vegetales, y conjuntar ya todo el platillo. Mira, mira, aquí está el pollo que previamente habíamos guisado, o freído, y entonces vamos a unirlo aquí. Mira, ya aquí va, ya se fusionó, lo que vamos a hacer ahora es echarle el agua que teníamos aquí, las tres puertos de taza de agua con maicena, se lo vamos a vaciar aquí, esto va a ayudar para que el caldito que tiene acá, pues se espese, todo lo que tengamos aquí, se lo echamos, vamos a darle unos momentos así, y esto va a empezar a espesar, va a empezar a espesar, y ahorita al final, el único paso que nos falta es ponerle la almendra, ya para terminar el platillo. Este platillo prácticamente ya está listo. Como puedes ver, mira, el líquido que tenía ya se está espesando, mira, aquí se ve, mira, en las orillas como se espesa el líquido. Este platillo ya está listo, solamente vamos a ponerle la almendra, ya como final. Aquí está. Y vamos a mezclar bien, en lo que termina de espesar el caldo, el líquido. Que tiene el guiso. Este, pues así de fácil, sencillo, no sé, ahí tienes el paso por paso en el video. Este. Si te gusta el video, pues darnos, regánalos un like, suscríbete a nuestro canal. Ya sabes, antojados, se llama nuestro canal, así nos encuentras, porque si se nos antoja algo de comida, pues lo hacemos. Y el día de hoy, pues se nos antojó este pollo almendrado. Fácil, sencillo. Y a disfrutar, ahorita solamente nos falta emplatar este platillo y listo. Pues aquí está ya emplatado el platillo. Mira, aquí está la salsa que te dije, con la que me gusta a mí comer la comida china. Sobre todo la que yo hago. Este es el chile serranito, con limón. Limón y salsa de soya. Mira, aquí tenemos con arroz blanco. Esto es para que le dé sabor y picor. Ya sabes, a los que nos gusta el chilito, pues queremos echarle mucho. Ahí va, mira. Pues aquí está. Estamos en el momento de más dolor. ¿Verdad? Ahí va. Donde nos duele tanto probar lo que hicimos. Vamos a disfrutar. Mira. El platillo. Los vegetales quedaron en su punto, como deben de quedar, no muy cocinados, no muy duros tampoco, pero crocantes. La salsita esta, no llame un chileo, pero así es como sabe bien. La salsita de chile serrano. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y nos vemos en un siguiente video.